¡Alegría se ha quedado en el olvido! ¿Cuántas mentiras han cambiado los destinos de tantas vidas? Por culpa de algunos que te meten el alma a cambio de mi seriedad Irresistir los golpes que la vida nos va a dar La lucha sigue en pie y no hay final La unión hace la fuerza por pelear Y guarda para el pueblo La confianza ha sido el arma para matar Hay defensas que no tienen como pelear Te aprovechaste el sudor para llenar Tus bolsillos de dinero mueren de ella Irresistir los golpes que la vida nos va a dar La lucha sigue en pie y no hay final La unión hace la fuerza por pelear Y guarda para el pueblo Oh 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 Soluciones evidentes pa' reparar Mientras dura esta batalla he de pelear Aunque me obliguen a dar marcha atrás Y resistir los golpes que la vida nos va a dar La lucha sigue en pie y no hay final La unión hace la fuerza por pelear Igualdad para el pueblo Oh, oh 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 Oh, 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 oh